En Medellín las autoridades están preocupadas por el incremento de casos en los que la ciudadanía está haciendo justicia por su propia cuenta y además están colgando en las redes sociales impactantes videos. Juan Pablo López, ¿cómo es la historia? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, lo que ha estado pasando aquí en Medellín es que las personas han estado creando grupos, inclusive en redes sociales, para que se evidencien en alguna medida una percepción de inseguridad que hay. Ahí están montando inclusive fotos, videos, cuando ven a algún parrillero hombre o alguna motocicleta sospechosa, pues monta la foto con la placa de la motocicleta. Lo grave de esto es que están tratando de tomar justicia por su propia mano, no están haciendo las denuncias y lo que las autoridades dicen es que esta es función únicamente de las autoridades, que se debe hacer una denuncia y se debe hacer una judicialización antes de tomar la justicia por su propia cuenta. Estos videos que circulan en redes sociales muestran la reacción de la ciudadanía en Medellín ante varios actos de delincuencia. Las víctimas han atacado a los presuntos ladrones, causándoles heridas en algunos casos. Es simplemente el efecto de la impotencia que tiene ya la gente, que sentimos que ya no hay nada más que hacer. A toda hora se escuchan problemas de robos aquí y allá, carros atacando a las motos con delincuentes. Es tanta la indignación de los ciudadanos que hasta crearon una página en Facebook con más de 61 mil visitantes y comentarios. Lo que dicen las autoridades es que cada vez que ocurran estos hechos, les avisen es a ellos directamente para emprender acciones legales contra estos ladrones. La recomendación es la misma, es confianza en las autoridades, reportar a uno de ustedes los incidentes. Sin embargo, las autoridades hacen esta advertencia. Perseguir a un delincuente, tirarle el carro encima, puede tener una denuncia penal por lesiones personales, por tentativa de homicidio. Las autoridades piden que estos casos sean denunciados ante la línea de emergencia 123 o a los 318 cuadrantes que ahora tiene la policía en toda la ciudad.